Cambio de concepto, el sucesor del Nissan Leaf sería presentado en 2026 y será también un crossover. Así lo anticipó la compañía al gobierno británico, ya que su reemplazo también será producido en la planta de Sunderland que se especializará en la fabricación de vehículos eléctricos. Además de utilizar la nueva plataforma CMFEB, el cambio más importante es que dejará de ser un hatchback para convertirse en un crossover inspirado en el chill out concept. El Leaf ya podría ser considerado un icono para Nissan. Fue el vehículo que representó su debut en la electrificación y hasta la llegada de Tesla fue el EV más vendido del mundo. También representó un antes y un después en nuestra región, ya que fue el primero en desembarcar en América Latina. No obstante, esta segunda generación ya evidencia el paso de los años a pesar de su última actualización, especialmente cuanto rendimiento hablamos, ya que sus nuevos rivales ofrecen mayores prestaciones y autonomía. La marca japonesa ya está trabajando en su sucesor que debutaría en el mercado a medida 2 de 2026. Según la web Autocar, así lo anticipó la propia compañía al gobierno británico, ya que seguirá siendo producido en la planta de Sunderland que se enfocará justamente en la fabricación de vehículos eléctricos. Eso sí, además de las esperables mejoras de rendimiento, la próxima generación cambiará por completo su formato. Dejará de ser un hatchback tradicional del segmento C para pasar a ser un crossover. Estas tendencias globales mandan y la marca japonesa no es ajena a ellos, por lo que el nuevo Leaf debería abrir el estilo del Chillout Concept. Develado a finales de 2021, en el marco de la presentación de la estrategia Ambition 2030, en la que se prevé lanzar nada menos que 23 vehículos electrificados, el Chillout Concept es una suerte de crossover con silueta de coupé, con un diseño de líneas fluidas en las que las luces de LED tienen gran protagonismo en el sector frontal y posterior, ya que no solo cumplen la función de iluminar el camino, sino también son elementos de diseño. Está desarrollado sobre la plataforma CMF-EBB y promete un gran equipamiento tecnológico, además de disponer de tracción integral y force heredada del Arilla. Este prototipo forma parte de una saga de cuatro concepts Chillout, Hangout, Sword Off y Max Out, que si bien se trataban de ejercicios de diseño, anticipan futuros crossovers, subs y una pick-up e incluso una de escapotables 100% eléctricos. Por último, Nissan seguirá evolucionando sus sistemas de asistencia de conducción ProPilot para llevar a importantes niveles de conducción autónoma, como lo adelantan los prototipos del futuro.